Me llamo Barnabas Collins. Hace dos siglos, hice de Collingwood mi hogar, mi amor. Hasta que una bruja celosa me maldijo, condenándome a las sombras. ¿Qué me has hecho? Por siempre. ¿Qué demonios es esto? Ya viene. Ya viene. Dígame, habitante del futuro, ¿en qué año estamos? En 1972. ¿En 1972? Mi amada Collingwood. Y la familia Collins. ¿Y este de dónde ha salido? De un ataúd, señora. Ya. No se va a quedar a vivir con nosotros, ¿no? Me cae bien. Bienvenido a casa, Barnabas Collins. ¿Cuándo pueden estar listos los caballos? No tenemos caballos. Tenemos un Chevrolet. ¿Qué tipo de brujería es esta? ¡Manifiéstate, pequeña cantora! Hola, Barnabas. ¿Te acuerdas de mí? ¡Bruja! ¡Me convertiste en esta horrible criatura! Puedes colocar tus preciosos labios en mi trasero y besarlo una y otra vez. Es el honor a que me amaras. ¿Con qué? ¿Con un hechizo? ¡Con esto! He de decir que los años no pasan igual para todas. ¿Es así de verdad? Ya lo creo. Si no puedes ser mío, acabaré contigo. Y con tu familia. Fallaste. Haré que el negocio familiar recupere sus días de gloria. Arde, cariño. Arde. Lucha, Barnabas. Lucha por nosotros. ¿Sare? Ya lo creo. ¡Vamos! ¡Oh, mami! Ni muerto. Lamentable giro de los acontecimientos. ¿Estás colgado o no parece? Intentaron lapidarme, no colgarme. Pero no funcionó. ¡Vamos! ¡Oh, martable giro de los acontecimientos! ¡No!